Pregunta de desarrollo. Un día el loro y el sapo paseaban por la selva. De pronto escucharon un ruido muy extraño y corrieron a ver qué estaba pasando. Al llegar al lugar de los ruidos se dieron cuenta que el mono estaba cortando un árbol. El loro preguntó al mono, ¿qué estás haciendo? El mono le respondió, estoy cortando un árbol para hacerme una mesa nueva. Muy preocupado el loro le dijo, pero para eso no necesitas cortar un árbol, debemos cuidar la naturaleza. El sapo le dijo, cerca del río hay muchos troncos secos de árboles que se cayeron. Puedes hacer tu mesa con uno de esos troncos, así no tendrás que cortar un nuevo árbol. El mono se sintió muy triste, él no sabía que proteger los árboles era importante, entonces el mono, el loro y el sapo decidieron plantar muchos árboles para reemplazar el árbol que el mono había cortado. Por eso ese día el mono cuidó los árboles de la selva. Una bonita historia. Bien, veamos las preguntas. La primera pregunta nos dice, esta es comprensión lectora de primero de primario. Entonces la primera pregunta nos dice, en este cuento, ¿dónde estaban el loro, el sapo y el mono? Allí nos lo dicen, ¿no? Nos dicen, un día el loro y el sapo paseaban por la selva y estando en la selva escucharon un ruido extraño, o sea que el mono también está en la selva. Por lo tanto, en el mar, no. En la sierra, no. En la selva, sí. Seguimos. ¿Quién estaba cortando los árboles? Allí nos lo dice, ¿no? Se dieron cuenta que el mono estaba cortando los árboles. Así que aquel que cortaba los árboles era el mono, la primera alternativa. ¿Qué quería hacer el mono con el tronco del árbol? Aquí nos lo dice, estoy cortando un árbol para hacerme una mesa nueva. Ah, entonces lo que quería hacerse era una mesa, la segunda alternativa. Según el sapo, ¿dónde hay troncos secos? Ah, por acá lo dijo, ¿no? El sapo le dijo, cerca del río hay muchos troncos secos de árboles, cerca del río. La primera dice, ¿cerca del mar? No. ¿Cerca del cerro? No. ¿Cerca del río? Sí. Luego, ¿qué nos enseña el cuento? ¿Qué nos enseña el cuento? Cuidar el medio ambiente. No, es lo que al final nos da a entender. No, que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Que debemos cortar los árboles? No, todo lo contrario. ¿Que debemos cuidar los árboles? Sí. ¿Que debemos cuidar los monos? O sea, sí los debemos cuidar, pero no es lo que el cuento nos dice, ¿no? El cuento nos dice que debemos cuidar el medio ambiente a través de los árboles. Bien, entonces esta de aquí sería la solución para esta pregunta de comprensión lectora de primero de primario. Espero, nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.